Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me ve bien de lejos Al decirme va mal, ropa, caramela, sucio al vomitar Te daría pena, pero no estás aquí, me da igual Dirá que enviaste allá, que morí Que tenía razón, el diablo siempre ha estado bien dentro de mí Se me hace duro quererte, que prefiero la muerte Tengo drogas y apientes, yeah, yeah Somos penas y no quiero más gente Cambio de ciudad, con goa, ponlo con mis dientes Tengo a quien me odiaba en la puerta Me pagan, me quieren, me he muerto y ese es mi problema Lleva de tantos besos, pasiones Los días ni voy a dejarlos, ni el dinero me llena Lleven rosas y las piel serán pink De paseo por Madrid, acá vamos en París Me llego solo y canto delante de mil Que yo en el iPhone de Goa nos cogemos a la Vince Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me detiene lejos Hoy cuantos me quieren, ya cuantos no dejo Pero te lo juro que a ti si vienes con nada Voy a morir, joven, no es un secreto Te lo advertí, se me detiene lejos Hoy cuantos me quieren, ya cuantos no dejo Pero te lo juro que a ti si vienes con nada No te doy todo lo que tengo No te doy todo lo que tengo No te doy todo lo que tengo